¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos en un nuevo sneak peek, en este caso de Edgar, el primer brawler gratis para todo el mundo de Brawl Stars. Vale, comentaros antes de continuar que el otro día, gracias a Telepizza, estuvimos probando Will Rift con los chicos de Clash Royale, que sí, son muy buenos en lo suyo, en lo que es jugar Clash Royale, campeones del mundo de Clash Royale, pero lo que es en Will Rift, madre mía de mi vida y de mi corazón, no he visto cosa igual en mi vida. De locos, os dejo en la descripción chicos, el enlace de Play and Pizza, donde podéis ver la partida que jugamos Navaja y yo, intentando carregar a JP, Benihu y Cuchicu, simplemente os lo digo, de locos. Pero no os quiero liar mucho chicos, porque tenemos un nuevo sneak peek, como estáis viendo estamos aquí en la developer build, este es Byron, lo visteis el otro día, pero amigos, tenemos hoy para enseñaros al único e inigualable Edgar, que está por aquí. Vale, este es el otro brawler, es un asesino, es mi brawler de los que han sacado nuevos favoritos, me flipa, os voy a enseñar todo sobre él en el vídeo de hoy. Y luego vais a tener un vídeo en el canal consiguiendo a Byron, o sea, consiguiendo a Byron con una apertura de un montón de cajas, un montón de todo, y luego lo voy a subir en directo en Twitch a 500 copas. A ver si soy capaz, porque al ser un supo, ahora se me va a complicar. Pero bueno, ahora le toca el turno a Edgar, asesino épico, a este muchacho no le está sentando nada bien la adolescencia, vaya humos, eso sí, el parkour le da la vida. Bueno, eso será por la ulti supongo, aquí tenéis los emotes, vamos a ponerle los épicos por aquí, y reacciones pues me da un poco igual. Vale, entonces, vamos a ver lo que hace el brawler, vale, que lo tenemos por aquí, ataque, furia desatada, golpea al enemigo con un aluvión de puñetazos rápidos, y se cura a sí mismo cada vez que acierta. O sea, en realidad no pega con puñetazos porque el brawler pega con su bufanda, vale, pero bueno, aquí pone puñetazos, yo no soy nadie para discutirlo. Alcance corto, velocidad recarga muy rápida, un poco como el primo, daño convertido en salud el 25% de lo que pegues, ojo con esto, salud 4200, velocidad de movimiento muy rápida, ojo con esto también. Y luego la super, que es Salting Banky, salta por encima de cualquier obstáculo y aumenta su velocidad temporalmente, su super se carga poco a poco con el tiempo, alcance normal. Es el único brawler junto con Darryl que carga la super con el tiempo, ¿vale? Gadget número 1, por los aires, el super de Edgar se carga un 700% más rápido durante 3 segundos, es decir, que en cuanto te lo tires se carga, lo usas, se vuelve a cargar, o sea, una locura. Y la habilidad estelar, en uso, aterrizaje forzoso. El super de Edgar también influye 1000 puntos de daño a los rivales que se encuentren cerca del lugar donde aterrice. Eh, lo que viene siendo una locura, ¿os parece bien ese término? No sé, me parece que es un brawler que va a estar bastante fuerte, me mola un montón el diseño, me mola un montón que sea un asesino. Aquí tenéis los básicos, no tiene mucho alcance, pero recordad que se cura. La ulti, saltaríamos cualquier obstáculo y donde caigamos, además hacemos 1000 de daño a los rivales, ¿vale? Y además aumenta mi velocidad de movimiento después de tirarlo, vamos a ver aquí lo de la velocidad de movimiento, que no lo hemos visto bien. Tiro la super, 1000 de daño y velocidad de movimiento subida. O sea, si ahora tirase, veis que la super se carga con el tiempo, pero si tiro el gadget, pum, se carga mucho más rápido. Puedo tirar una, se sigue cargando mucho más rápido y no te da tiempo a cargar dos, pero bueno, no está nada mal, ¿vale? Y aquí, para que veáis lo que se cura, nos ponemos con este brawler que nos pega. Y por cada básico que pego a nivel normal, es decir, a nivel máximo, pero sin cajas y nada de eso, me curo 156... ¿100 cuánto era? 185, no me acuerdo. Me curo 189, o sea, bastante fuerte, es lo cierto. Vamos a probar el brawler, evidentemente lo seleccionamos y lo vamos a probar en una amistosa, ¿vale? Entonces vamos por aquí, ponemos amistosa, vamos a jugar atrapajemas, ¿por qué no? Y luego vamos a showdown, ¿vale? No quiero hacer el vídeo tan largo como con Byron, porque es un vídeo largo que te cagas y no es necesario hacerlo tan largo. Pero sí que enseñaros un poquito el brawler en atrapajemas sin showdown, ¿vale? Vale, aquí vemos lo que se cura. No se cura, pero... Hemos matado a León, ¿eh? Vale, cuidado con Amber. Vamos a probar esto. Vale, ahora voy cargando mi super extra rápido. La sigo cargando con el tiempo, acordaros. Con lo cual podéis esperar aquí. Imaginaros el final de la partida, típico, que al primo le cuesta. Aquí esperamos, caemos. Contra todos, contra todos. ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Qué fuerte va a estar este bicho, mi niño! Venid, venid a por mí. Venid a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Que yo os vea. Nos tiramos con todo. El León tiene que estar por aquí. Matamos al León. Tiro gadget. Matamos a la Amber. Tengo ulti. Tengo super ulti, de hecho. Me escondo aquí. Esperamos a León y Amber. Ojo León con ulti. Ojo Amber. Me tiro por los dos. Mil le daño a cada uno. Tiro gadget. No corras, no corras. Me la ha liado el bot. Me la ha liado el bot. Vale. Ocho, ¿eh? Ojito. Nos vamos a tirar con ulti a por todo. Este brawler me va a flipar. Es un brawler de ir a lo loco. O sea, es un brawler de matarte con la gente. ¿Y qué me gusta a mí más? Que matarme con la gente. Nada, amigos. No hay nada que me guste más. Te permite deletear a un León por el tema de que te curas. Aunque con cuidadito, ¿vale? Que si tuviera cajas el León, ojo. No tiene muchísima vida, así que necesita pegar para cuidarse. Vale, cuidado, 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 cuidado. Por aquí, porque puede que el León venga con ulti. Vale. ¡Soy un loco! Vale, vale, estoy loquísimo, estoy loquísimo, estoy loquísimo. No te mueras, no te mueras. ¡Uh! Victoria con mi amigo. Victoria con mi amigo Edgar. A ver, lógicamente, no quiero decir... Son bots. Eh, ayer perdí con bots, con Byron. Claro, también es cierto que se nota, ¿vale? Que, bueno, que son bots, pero que Byron es support y esto es un asesino. Al final, a la hora de jugar con un asesino con un support, evidentemente, con un asesino vas a matar mucho más. Obviamente, amigos, obviamente. Vale, primero esto, con papá. Ahora esto, con papá también. ¿Cuántos básicos para llevarse una caja? En principio creo que son tres, eh. Vale, gracias, Amber. Bueno, es que ahora tengo muchos. En plan, es como que con más espacio pegas mucho más. Ahora me tiro a esto, imagínate, para cargarle el superantes y me tiro a por el este. A ver, ¿contra primo? Vale, vale, primo puede que me reviente, eh. ¿Vas a tirar ulti? Déjame curarme primero. Me curo, me curo, me curo, me curo, vale. Primo, tira ulti. Quiero pelearme con él, pero... ¿Vale? A ver, es que son bots, es complicado verlo. Al final, hasta que no estemos en partida va a ser complicado. Con este brawler, chicos, sale el día 19, ¿vale? Es decir, pasado mañana. Va a estar disponible gratis para todo el mundo hasta el 7 de enero. Si no lo reclamáis antes del 7 de enero, lo que va a pasar es que los va a tener que cotocar en cajas. Si no, va a ser imposible, ¿vale? Bueno, los ponemos con 10 cajas con Byron. Bueno, ya habéis visto que está bastante, bastante, bastante OP. Y a ver contra... Mira, tiro gadget, tiro ulti, ¿vale? Y igual play it. Eh, no sé. Me parece que el brawler es una auténtica maravilla. Edgar, OP. Edgar, no, no creo que esté OP. Creo que está muy chulo, la verdad. Tener en cuenta que tirarte como un loco contra la gente normal no va a ser tan fácil como esto. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, chicos, desde aquí. Gracias por el apoyo diario un día más. Eh, hoy volvemos a los vídeos diarios también en el canal secundario, ¿vale? Los lo dejo por aquí si no me seguís. Porque dentro de poco vamos a llegar al medio millón. Me hace especial ilusión. Así que si queréis suscribiros, es gratis. Y mañana, si todo va bien, subiré nueva foto a Instagram, ¿vale? Que también quiero darle mucha caña a todo. Pero tenéis que entender que hay veces que no me da. En plan, yo lo siento, pero hay veces que no me da. Entre los directos, los vídeos, los correos, los emails. Eh, que es lo mismo. Pero yo que sé, me repito porque soy mongolo. En plan, hay veces que es como que... ¡Oh, Dios! Y yo lo intento, ¿eh? Os lo digo de verdad que lo intento. Pero bueno, de corazón. Chicos, un día más. Muchas gracias por el apoyo. Ya sabéis que os quiero, os adoro. Y os compro un loro. Es un placer teneros como suscriptores. Así que nada, suscribiros si no lo estáis. Dejar un buen like. Os quiero, os adoro. Os compro un loro. Y nos vemos en el siguiente vídeo.